Ya el cielo de la tarde se está nublando Se está nublando Y todo el horizonte se está apagando Se está apagando Toda la hermosa sierra se vaya de tristeza Porque el sol ya cansado Se va ocultando No me importa la vida Nada me importa Sus sufrimientos Que aquel que nada tiene Ni amores llora Vive contento Pero al caer la tarde De nuestra dura vida La voz de nuestra madre Es luz querida Música Al caer la lala Ay tajalala La lala Ay la lala La lala La 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 lala Música